hola mi gente de las dos californias el día de hoy andamos viajando por ahí con cocina blogs yo soy el chef oscar saledor y ando con mi esposa elo estamos en el hotel xcaret en cancún quintana roo y venimos a visitar uno de sus restaurantes icónicos que se llaman las cuevas el diseño del restaurante es muy interesante es una cueva un espacio natural que al ingresar con toda la iluminación y la extensa variedad de platillos hacen que vivas una experiencia única comer aquí es una experiencia muy especial porque te sientes en un lugar exótico y al mismo tiempo un lugar natural una cueva con muros de piedra y con un manjar de comida para todos los gustos al salir al exterior te conectas con un ambiente de playa con una vista espectacular al mar del caribe tuve el honor de conocer al chef al zapallo quien nos comentó que para el pronch dominical les hacen llegar atún fresco de un día a otro desde nuestra hermana la hermosa ciudad de la baja california quien tiene un atún espectacular calidad mundial haciendo un espectáculo de ronqueo con él para elaborar toda clase de manjares tuve la fortuna de que el chef al zapallo me elaborara un plato él mismo en el cual puso carne kobe en uno de los digiris y este atún tan especial delicioso acompáñanos para conocer más los lugares con cocina blogs y recuerden que baja food es de shit